Amigos, este es Octavio Echoa desde Miami, Florida. Proseguimos con nuestra serie de videos informativos que hablan sobre los 12 factores para el éxito en un negocio desde casa. Sabemos que estos puntos son súper fundamentales, súper importantes si usted está buscando un negocio real, un negocio que usted pueda construir y que usted tenga la mayor probabilidad de éxito. Pero sabemos que la mayoría de las personas fracasan en negocios porque la mayoría de los negocios no cumplen con esos requisitos, no cumplen con estos 12 puntos. Estos 12 puntos pueden determinar entre el éxito y el fracaso. Así que continuemos analizándolos. En los primeros videos hablamos un poco sobre, básicamente hablamos de la historia, del historial de la empresa con la que usted va a trabajar. Eso es clave, es vital. También hablamos de la estabilidad financiera de la empresa. He hablado con muchas personas que desarrollan negocios y me dicen, la compañía con la que yo trabajo no me parece que sea muy sólida económicamente. Eso es fundamental. Así que esos dos puntos los hemos estado analizando en los videos anteriores. Usted puede remitirse a ellos y verlos. En esta tarde vamos a estar hablando del tercer punto fundamental en un negocio. Usted quiere estar con una empresa donde la experiencia de la administración que dirige la compañía sea realmente fuerte. Las personas tienen que ser experimentadas. Y la pregunta que usted debe hacerse es, ¿cuánta experiencia tienen sus ejecutivos manejando corporaciones anteriormente? ¿Cuán exitosos estos han sido? Son dos puntos importantes. Si es una compañía de network marketing o multiniveles o negocios desde casa, usted debe preguntarse, ¿participan los dueños del programa de negocios? ¿Forman parte de la estructura del plan de compensación? ¿Ellos se benefician del plan de compensación? Esa es una pregunta muy importante que usted tiene que hacerse. La mayoría de las empresas o compañías saben que tienen una probabilidad muy pequeña para ganar sus millones de dólares o básicamente tener éxito económico. Muy pocas compañías realmente lo logran y básicamente tienen poco tiempo para lograr ese éxito. Según una gran parte de las compañías se aprovechan de sus clientes o distribuidores y toman decisiones para el beneficio personal de quienes la dirigen. Y no tienen en cuenta a la gente que trabaja en el field. Entonces, es importante eso. Asegúrese que los directivos de la compañía provengan de corporaciones reconocidas en los Estados Unidos o en el país de donde procede esa empresa. ¿Los directivos de la compañía se basan en principios sólidos? ¿Tienen metas reales no exageradas e invierten en pos de alcanzarlas? Son preguntas que usted debe de hacerse. Si no tienen la respuesta, pues indague. Hay formas de que usted conozca toda esta información. Es importante si usted realmente anda buscando tener éxito en su negocio. Así que hasta aquí es el video que queríamos comentarles en el día de hoy. Ese punto es muy importante. Los dueños de la compañía, quienes la dirigen, determinan entre el éxito y el fracaso de su negocio. Así que esperen la próxima serie de videos. En el próximo video vamos a estar hablando de otros puntos para completar los 12 factores para el éxito. Mire estos videos y analícelos. Si tiene más preguntas, con mucho gusto le podemos responder. En la parte inferior de este video va a poder encontrar nuestra información de contacto. Sírvase en contactarnos y con muchísimo gusto le podemos ayudar. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Y que tenga éxito en el negocio que usted esté desarrollando. Nos vemos entonces en el próximo video. ¡Gracias!